La Feria de San Mateo ha podido disfrutarse en toda su esencia. El tiempo y la normalidad sanitaria han permitido a los alcalainos vivir su feria grande como en tiempos de prepandemia. Esta edición, que arrancó como es habitual con la recepción y comida a los mayores, ha ofrecido espectáculos y conciertos para todos los públicos. La cita con la Feria de Ganado ha incluido este año una carrera de cintas. Homenaje al alumnado más destacado y a los docentes jubilados el pasado curso. Educación entregó estas distinciones a propuesta de cada centro educativo en el día del estudio, acto inaugural del nuevo curso escolar. Redistribución y acondicionamiento del futuro Parque de la Pedriza. Con la mejora se gana en accesibilidad y aprovechamiento de espacios, al tiempo que se incorpora el total existente en la zona. Subvención de la Junta de Andalucía en apoyo del comercio y artesanía local. Entre las líneas subvencionadas se encuentra la elaboración de un plan estratégico de comercio. Los colegios Alonso de Alcalá y Cristo Rey se suman al programa de educación vial STARS. Los centros han firmado un convenio con Diputación, Ayuntamiento y Jefatura Provincial de Tráfico para promover que su alumnado vaya al colegio andando. El Ayuntamiento visita Metalúrgica San José Artesano. Esta cooperativa ubicada junto al Parque de Bomberos da empleo a unas 50 personas.